Bueno, vamos a hablar ahora del asunto Moriente, porque está siendo el nombre propio de las últimas horas en el Granada. El apellido mal mencionado en las últimas 24-30 horas es el nombre de Fernando Moriente, el que haya sido jugador del Real Madrid, el delantero que lo ha ganado todo con el Madrid, tras Copa de Europa, unas cuantas ligas, etc. Apareció una publicación, en la publicación del diario ASS de ayer domingo, si me lo recuerdo, el nombre de Fernando Moriente, que parece haber sido elegido por Jean Lizanne para dirigir la estructura deportiva del Granada. La auténtica y pura realidad no es que con Moriente se va a llevar a cabo ninguna revolución. Es decir, a Moriente es quien lo presenta al propietario de Granada, el propio Pera Guardiola. Es decir, es una revolución desde dentro, es una medida que Pera Guardiola lleva a cabo fundamentalmente para salvarse él. Y para intentar mejorar una estructura deportiva hasta ahora, en cuanto a la dirección técnica, no ha funcionado. Porque la verdad es que el trabajo que ha llevado a cabo tanto él como Javier Toralbo Piro, el director deportivo que aparece en los documentos, ha sido realmente mala, a tenor de los resultados que el equipo ha cosechado hasta ese momento. Es decir, la solución que aporta Guardiola y que le presenta a Jean Lizanne es que Morientes le dé más prestigio a ese departamento, intente llevar a cabo la remodelación, o al menos sea quien dé la cara u organice la remodelación que el equipo necesita en este mercado de invierno y que todo cambia mejor. Morientes también ha intentado ser entrenador, la verdad es que el hombre no ha tenido demasiada fortuna hasta ahora, porque su mayor escalón ha sido en segunda B en el Fuenlabrada, donde tuvieron que cesarlo de manera precipitada la pasada temporada porque no tuvo ningún resultado apetecible. Con anterioridad estuvo en tercera, en los juveniles de Real Madrid. Es verdad que no es el primer exjugador que ha recibido una buena oportunidad en equipos mayores y le va bien. Por ejemplo, el caso de Fernando Hierro, que con prácticamente nula experiencia en otro equipo, está triunfando, le está yendo bastante bien. En el Real Oviedo y podríamos también dar otro nombre de exjugadores que triunfan en el ámbito del entrenamiento, de los banquillos. Teóricamente y en principio Morientes viene a dirigir la parcela deportiva. A ver si con su nombre, su apellido y su prestigio se puede resolver algo en un departamento que por el momento no ha tenido muchos éxitos, por no decir ninguno, con muchos más fracasos que éxitos. Pues no sé, Diego, ¿qué te parece una rápida visión? ¿Qué os parece? No sé si podéis decir algo al respecto de la elección. Bueno, yo creo que todo lo que sea, cualquier medida que sirva para mejorar un poco esta parcela, bienvenida sea. Vamos a ver qué tal se acopla a su puesto, qué tal todo. De verdad que en esa parcela, tema de experiencia, no sé cómo andará, parece que no demasiada. Y vamos a ver, yo desde luego le deseo todo lo mejor porque al final es la suerte. Cuando descuelguen un teléfono, por lo menos a este le conocen. Exacto, eso también es importante. A ver si, hombre, yo he pensado esta mañana, oye, pues Morientes debe de llamar a Madrid, hablar con Floren y decirle, oye, Tito, que me hace falta Mariano, me hace falta, por ejemplo, ya que no lo estáis utilizando vosotros, ¿por qué no me lo dejáis a mí en la segunda vuelta y a ver si de esa manera ayudo un poco a aquel equipo? Y cosas así, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a esperar todos a partir de ahora, ¿no? Que su nombre pese a la hora de que los clubes pasen, que adopten unas determinaciones y que no pasen de largo con nosotros, como ha ocurrido este año con Teo Hernández del Ardío Madrid o Marcos Llorente, que lo han cedido a la vez y que van a evitar, tanto uno como otro, que a la vez pierda la categoría. Yo, de todas formas, efectivamente estoy de acuerdo en que el argumento principal es que es un jugador respetado, conocido y que cuando digas, soy Fernando Morientes, quiero hablarte de esta opción, por lo menos va a ser escuchado. Pero a mí me gusta recordar, llegado a esta faceta de un jugador recién retirado, o hasta hace un cuarto de hora jugaba, es que el que haya sido un muy buen delantero, porque lo ha sido indudable e innegablemente, no le garantiza ni que sea un buen entrenador, como de momento no le ha dado la razón, ni mucho menos un buen director deportivo, que tiene también una tarea y una formación, que supongo yo que debe de tener, porque creo que la exige, pero que, insisto, lo único... Ahora, ante lo que hemos tenido, que era alguien que no sé exactamente qué pinta ni qué labor ha hecho, porque figura, pero no decide y tal... Es el conejo en la chistera que ha sacado Guardiola para evitar... Que toda la estructura que él ha montado en el club... Es que es muy positivo, porque ahora viene el momento más importante de la temporada para el Granada, que es el mercado invierno, y ya han movido fichas y han firmado a Morientes para todo este asunto. Yo creo que el Granada se está moviendo y... Que no viene a meter goles, que viene a... Pero viene a lo más importante, a fichar... Si es que tal y como está el Granada, el momento más importante de la temporada va a ser el mercado invierno. Que como le estamos viendo meter goles cuando jugaba, que no hace mucho tiempo, que alguien va a pensar, no, que van a fichar a Morientes para jugar, no, no, no... Visto lo visto y cómo se ha hecho la plantilla, yo creo que es muy importante el mercado invierno para el Granada... Por supuesto. ...y ya se está moviendo fichas. Rubén, ¿qué te parece a ti? Una cosa rápida. Pues nada, que bienvenido, que le vaya bien y que esperemos que sea mejor que lo que hay. Porque hasta el momento yo creo que esto es para desviar críticas. Hay mucha crítica dentro del club y esta persona va a desviar mucho por el nombre que tiene y esperemos con el nombre que tiene pueda ayudar dentro del club a traerlo. Parece que tiene lo que hay de... porque lo han llevado a China a presentárselo a propietarios. Ha habido un viaje de Guardiola, de Morientes, de directores general, ha habido una expedición importante que han ido a rendir leites y a la corte y llevar al nuevo personaje. Así que lo más normal es que no haya ningún problema y que Fernando Morientes sea el superintendente general de esta estructura, que estará por encima de todo lo que hay en este momento en la decisión de Asuntos Deportivos. Si no rompe nada esa decisión, no hay novedad en la última hora, parece que es una decisión que está ya tomada por parte del propietario. Por cierto, rápidamente en cuestión de lo que ha ocurrido este fin de semana, derrota del baloncesto, la paramos mañana con más detenimiento. De un solo punto, el baloncesto Granada, el Covilán Granada, perdió ayer frente a Zamora. Al último, el equipo granadino no acaba de carburar. Una mala primera parte con distancias para el equipo zamorano, que al final el cuadro de Pablo Pín no supo remontar adecuadamente. Y unos últimos tiros libres del argentino Bortolusi, fallados, evitaron la victoria para el conjunto granadino, que perdió 8-8, 8-9. El Granada ve que cayó derrotado en Jumilla por tres tantos a dos. A pesar de que comenzó ganando de penalti, marcó tomas para el equipo granadino a los 11 minutos del partido. Vamos a ver en un momento la jugada del penalti, ese saque de banda largo. El Granada ve, va de negro por cierto, esa es la jugada del penalti. Y el penalti que supondría el 1-0 para el 0-1 para el equipo granadino. Está Tomás, que anotaría del penalti. Empataría Neftalí para el Jumilla. El cabezazo, yo creo que el partido puede hacer algo más. Empata 1 para Neftalí. Volvería a adelantar Mateus en el marcador al conjunto de Planagumá. Van a ver el gol, muy buen disparo por toda la escuadra. Empataría el Jumilla en los últimos 25 minutos del partido. La entrada fuerte antes para la expulsión del propio Mateus por segunda tarjeta amarilla. El autor del gol del Granada ve. Y ahí está, ya con un hombre menos. El portero tampoco está muy afortunado. El empate del Jumilla y Perona de penalti. En el cuarto de hora final, hay esa salida de nuevo del guardameta. Dejaría los puntos para el cuadro Murcia. Está Perona. Ahí a los panencas, señor. 3-2. Bueno, más cosas que han ocurrido durante el fin de semana. La carrera de la universidad, que tuvo lugar en la mañana del domingo. Las 1.500 personas tuvieron lugar. Y Mohamed Lanzi ganó esta tercera prueba universitaria. También durante el fin de semana ha tenido lugar el torneo de Padre Benéfico para Mascotas en Granada. Este torneo que recaudó casi 1.000 euros a favor de la Sociedad Protectora de Animales de Granada. Por lo tanto, enhorabuena a los participantes y la recaudación importante. Oye, recaudar 1.000 euros no es nada fácil. Hay gente que está un mes entero para hacerlo, ¿no? Así es que enhorabuena a todos. Estuvo también allí el concejal de deportes, Eduardo Castillo, para dar fe de esta iniciativa benéfica y solidaria. Ha sido otro fin de semana de deporte en Granada. Hace dos semanas tuvimos la media maratón con las carreras para los niños, todo lo que montamos alrededor de esa media maratón. La semana pasada tuvimos a la selección española de fútbol después de más de seis años sin estar aquí en la ciudad. Y ahora este fin de semana, otra vez, con la tercera edición de la carrera universitaria, buscando esa sinergia, esa colaboración siempre entre el Ayuntamiento de la Ciudad y la Universidad de Granada en una carrera que demuestra también que a los jóvenes les gusta practicar un ocio diferente, a pesar del estímano que en muchos casos han salido hoy miles de jóvenes a la calle a participar en esa carrera universitaria. Muy bien, pues nada, hemos terminado por hoy, muchísimas gracias Diego, muchísimas gracias Ismael, Rubén, amigo Paco, hemos terminado por hoy, gracias por su atención, seguimos mañana, buenas noches. porque nos vemos en la próxima.